Vamos a probar amigos un mosto verde quebranta viejo tonel con luchito bueno para aplacar un poquito el sol, para alegrarnos un poquito para refrescar la mañana, la tarde ya vamos a probar un mosto verde quebranta viejo tonel y bueno en vista, impecable, brillante, limpido ahora que se ve clarísimo, incluso tengo acá un fondo blanco donde se puede ver perfectamente, que no tiene ningún tipo de impurezas como tiene que ser nuestro diamante líquido ahora el nariz luchito clásico tostadito, donde el mosto verde, ¿no? suave, sutil ahora es bastante fresco a la quebranta a la quebranta la tipicidad de la quebranta, ¿no? típico, típico quebranta y el sector rica, ¿no? muy, muy, este muy diferenciado con otras regiones así es, vamos en boca, luchito vamos, salud salud bastante equilibrado corresponde a todas las aromas que nos ha entregado lo que encontramos en nariz lo sentimos también en boca cuando un pisco está bien equilibrado el toque cervacios es el tostadito clásico de un mosto verde y la tipicidad de la quebranta, ¿no? toque cervacios manzana verde un poquito de chocolate y obviamente es una entrada dulce, ¿verdad? suave, sutil también en retrodusto encontramos mucho sabor, ¿no? la persistencia la persistencia ahora, háblanos un poquito del mosto verde 10 cotones bueno, ya todos saben la manera que se elabora el pisco en Ica el mosto verde se cosecha a partir de los 22 a 23 grados Briggs para obtener el mosto verde se tiene aproximadamente para que nos entiendan nuestros amigos el grado Briggs es el grado de azúcar el grado de azúcar, el grado dulzor, ¿no? entonces se tiene en la sala de fermentación aproximadamente 3 a 4 días para poder llevarlos a los alambiques y obtener el mosto verde de todas maneras como es un mosto en ebullición está todavía algunas levaduras pues ahí flotando entonces eso al momento de hervirlo, quemarse le da esa tipicidad del tostadito el tostadito, ¿no? ajá siempre se siente, ¿no? esa es la razón del tostadito interesante, ¿no? porque normalmente pues un mosto fermentado termina pues en 15, 14 días claro, y hasta podemos estar hablando de un mosto limpio 8 días ya empiezan a... a partir de los 4 días a partir de los 4 días normalmente, por ejemplo, este mosto verde ¿cuánto tiempo tiene? a partir de 4 días de 4 a 5 y cuando queremos hacer un quebranta normal se va pues de 7 a 10 días entonces la razón sería la razón es que el sol es explícanos un poquito por qué se necesita el doble de cantidad de uvas para realizar un mosto verde es que cuando paramos a la mitad prácticamente a la mitad de fermentación vamos a obtener solamente el 50% que deberíamos haber obtenido si es que llegamos al final eso explica por qué para hacer un litro de pisco se necesitan 7 kilos de uva pero si para un mosto verde necesitamos el doble de cantidad es decir, 14 kilos de uva para regresar un mosto verde el Gran Comodoro es nuestra línea top hacemos pequeñas cantidades de Gran Comodoro por las razones de que hay que hacer selecciones de uva tanto en campo y al momento de la molienda también hay que tener mayor cuidado en la sala de fermentación y en la destilación pues lógicamente por supuesto y aparte hay que marcar la diferencia ¿no? Viejo Tonel Gran Comodoro mosto verde y acholado esa es la razón del éxito de Viejo Tonel mantener la calidad aquí una de las bases fundamentales para que una bodega tenga calidad de pisco es ser la dueña de los viñedos entonces uno el dueño de las propias subas entonces el tema es nosotros decidimos el momento específico de la corta aquí no corremos a comprar aquí vamos y decimos este es el momento el maestro destilador dice ya es hora de cortar tu trabajo Luchito yo sé que es una pasión tuya también tienes pues años en esto tienes muchas medallas a nivel nacional también con tu pisco con tu marca ¿es una pasión para ti pisco? es algo que lo llevamos en la sangre nosotros tenemos cuatro generaciones por parte de padres lo tienes en la sangre lo tienes en el apellido lo tienes por parte de padres no solamente hemos heredado el apellido sino cuatro generaciones haciendo pisco y por parte de mi madre somos la tercera generación y este tú te has te has preparado también en este tipo de en cursos sí lógicamente además de ello el hacer pisco me ha dado la oportunidad a mí de conocer países donde se destilan otro tipo de productos similares o parecidos al pisco como Francia o España he tenido el gusto gracias al pisco de ir allá gracias al pisco la pasión está bonita y de verdad uno se da cuenta cuando está en el extranjero de la calidad de lo que vale nuestro destilado que aún aquí en el Perú no se valora el 100% sí, pero ya estamos en camino y eso da mucho gusto claro porque hay mucha gente que antes no pedía pisco puro solo pedía su chiscano pisco sabor hoy en día va a un restaurante y pide una copita de piscitalia torontel un mosto verde que eso da muchísimo gusto que la gente aprenda a reconocer un buen pisco tenemos que exportar piscos de calidad piscos de calidad para que nuestro destilado conquiste el mundo muchas gracias